Momentos sutiles de profunda eternidad Pequeñas cosas de lo cotidiano Hay luz en el pasillo Hay gotas de rocío sobre el cristal El perfume de las mañanas Los ruidos de la gente cuando sale a trabajar Es la monotonía Nos viene a interpelar No siempre es lo mismo cuando el tiempo pase Solo algunos pequeños detalles Y quedarán Mis manos tocan tu pelo El beso que me da Cuando te vas a algún lugar El café caliente en la mañana El viento toca mi cara Cuando sé Que algo va a cambiar Un momento sutiles de profunda eternidad En la monotonía En la monotonía Se pierde singularidad Y quedarán Cuando el tiempo pase Solo algunos pequeños detalles Y quedarán 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 Bueno, muy bien, ahí estaban los chicos de Matuá. Fue una prueba de fuego, ¿no? Realmente se aprende mucho al lado de profesionales de ese nivel. Aparte un hermoso escenario. ¿Les dio cosita? ¿Nervio? No, porque somos inconscientes. No la pensaron. ¿Nunca se les cruzó por la cabeza que les puede llegar a pasar algo así, no? Tener a alguien así. La verdad que no, porque charlando después hay muchas bandas que están durante años remándola en el circuito y realmente son contadas las ocasiones en que se dan ese tipo de oportunidades. Así que bueno, muy agradecidos y realmente tratamos de capitalizar ese tipo de cosas. Y hemos quedado en muy buenas migas con el productor y el guitarrista que trae a todas estas estrellas argentinas que realmente seguramente nos está mirando, así que bueno. Bueno, un saludo grande ahí, les mandamos un beso grande acá a los chicos. Ojo, que si despegan de acá, más vale que se acuerden de nuestras caras también. Por favor. Bueno, que nos sigan contando, porque a ver, no terminaron de cerrar. ¿Cómo nació en general esto? ¿Ustedes son amigos o no? Esa es mi gran duda. Bueno, la formación original tiene, como pasa en gran parte de las bandas de rock argentina, empieza en la secundaria. Nuestro comienzo fue así como Sui Yenri, así como hay un montón de bandas, Almendra incluso. Nosotros empezamos tocando, conociéndonos de la secundaria y tocando los fines de semana, como podíamos y armando, no sé, de cualquier manera. Bueno, él siempre dice, no, soy más joven, por la duda. Sí, claro. Él todavía no nacía. Él todavía es el baby de la banda. No, nos va a hundir, dicen los muchachos. No, quiero escucharlo a Esteban, no sé si podemos traer un micrófono de palma. Es la nueva generación, creo. No, por eso. Es de boca, no me gusta nada, chicos. Quiero que tenga su propio micrófono, que tenga su propio micrófono. Porque él va tirando, pero no se escucha al aire. Eso es lo peor, es que espere el momento y pum, te la da. Sí, sí, bueno, pasa, en los medios nos pasa eso. Chulo. Ahora sí. Ahora sí. Guarda con lo que puede largar. ¿Qué se siente ser de boca? Nervios anoche. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada. Acá con los chicos, yo hace un mes y monedas que estoy con ellos. Me dijeron, mira, hay ciertas presentaciones, hay que hacer esto, esto y esto. Ciertas presentaciones, te tiramos los temas, fijate. Ah, te dejaron en la deriva. Sí, vos fijate. Arreglátelas ahí, claro, a ver si querés. Tirate un bajo, a ver si va. Yo pegué onda con Dani por tema de laburo, conoce a mi hermano y tema así. Y nada, le dije, estaba complicado con los tiempos, trabajo, estudio y todo eso. Y le dije, bueno, nada, voy al ensayo, veo qué onda, si me caen bien. Literal, fue así, Dani. Ah, sos re sincero. Sí, no, no, no. Pero es muy importante eso, es muy importante. Fui y nada, perdón. Y le dije, bueno, veo qué onda y nada, pásame los temas, si los puedo sacar, los saco, no tengo drama. Nada. Y ha estado tocando en otras bandas también. Ah, tenés experiencia. Sí, sí, de esto de ser caradura a veces, un poco de televisión y todo, sí. Aparte, con toda la presión, porque la semana pasada pudimos ir a grabar para registrar cuatro o cinco canciones en la Dirección Nacional del Autor. Sí. Y eso te acredita la posibilidad de grabar unos temas. Así que pudimos, de una entró así, presionado, que podés grabar para registrar. Claro, me dice Claudio. O sea, en un mes. No. Te paso las canciones y las notas que yo le digo, fíjate. Digo, bueno, dale. O me caen bien o me caen bien. Claro, sí, no. Y bueno, nada. Así que, pero bueno. Y de ahí a la televisión, así que. Mirá. O sea, vos le estás dando así, pum, de una. Esteban la está rompiendo, es que van a entrada, ¿no? No, no, bueno, sí. Como te digo, cuento, sí, he tenido otras bandas de barrio y después otra banda anteriormente que estuvimos Fiesta del Sol, todo eso. Así que ya vengo más o menos con la onda de esto de ser un poco más caradura, sí. Pero no, no hay drama. Así que, pero bueno, los muchachos bien. Yo llegué al ensayo bien. Se recibieron bien los chicos. Sí, sí, sí. Dani ahí nomás unos mates, así que, mira. Está muy bien. Y bueno, ya cuando hay mates, hay hermandad. Sí, sí. No cualquiera lleva mates y buenos mates, así que. No comparte mates con cualquiera. No, no, y son responsables, son responsables. Ah, muy bien. Ah, los está vendiendo bien chicos, vamos bien. A pesar que Bosteiro los está dejando bien. Seguí así. Y no, me encanta. No, no, como dice Claudio, esto de las bandas, muchas veces pasa que empezás con toda la mejor onda y con el tiempo, ya sea problemas familiares, laburo, todo. Claro, la continuidad, la continuidad es un problema. Pero bien, así que, bien los muchachos. Bueno, entonces, te dan la bienvenida oficial a la cama, a todas estas ahí. No sos del secundario, no sos de la banda original, pero bueno, los chicos te hacen un lugarcito. Lo mismo sucedió con Ulises, que también en el mismo mes. Sí, porque también sos jovencito, Carita. Más joven que yo. Jovencito. Soy el más chico de la banda. ¿Qué edad tenés? A ver, ahí compartile el micrófono. Así lo escuchamos. Bueno, yo comencé con, primero soy hijo de Claudio. Ah, bien. Entonces ya vengo relacionado con la música desde muy chico. Entonces, bueno, cuando comenzó la banda junto con Daniel y otro integrante que ahora no está. Bueno, ahí comencé con ellos, ayudándolos a llevar equipo. Yo tengo experiencia en tocar piano, guitarra, abajo. Wow, qué guay, ¿no? Me integro a la banda, junto con Esteban, hace dos meses, más de un mes y medio, más o menos. Pero ya venía ensayando con él. Claro. Ya venía ensayando con él porque como vivimos juntos, tenemos... Ah, te obligaba a tu viejo, no tenías opción. Si no, no come. Ay, no. Es por la comida. Vení, trabajá, si no, no comes. No, no, come. Así. Tocás, aparte de trabajar, tengo que tocar, si no, no como. Me encanta la sinceridad, chicos, son unos genios. Así que, bueno, me uní junto con Esteban a la banda en el mismo tiempo y, bueno, arrancamos... Acercate el micrófono. Arrancamos desde ahí a, bueno, a tocar lo que son varios temas que son producidos por la banda. Cada uno pone su letra, la música. Qué bueno, qué bueno. O sea, POSTAS son un equipo realmente, cooperan entre todos y qué bueno que sean compositores, cantautores. Eso es espectacular. Estamos todos aportando un poquito lo que más o menos uno sabe a cada canción. Eso, justamente que son compositores y demás. A mí siempre me intriga y pregunto el tema de cómo es la preparación desde el momento cero en que está la hoja en blanco hasta que se llega al... A la inspiración, decís vos, cómo es. Claro. ¿Quién es el que arranca, el que toma la iniciativa, el que va armando y todo ese proceso desde la hoja en blanco hasta ya el producto final, por así decirlo, cuando ya está el tema? Quiero que me cuenten un poquito cómo es todo ese proceso. Bueno, nosotros tenemos, prometo por ahora que eso va a ir cambiando seguramente, traemos alguna canción más o menos, David, alguno de ellos, y más o menos la hacemos la estructura a partir de la propuesta que hace cada uno, digamos. Pero ya más o menos viene la idea de la melodía y la música desde la casa. También hay otros métodos, también está de zapar y armarla en el momento, digamos. Es una instancia que todavía la tenemos un poco trazada, ¿viste? Pero seguramente hay cosas que van a ir saliendo así, supongamos, más adelante. Así que, bueno, una canción surge seguramente en momentos que uno trata de compartir con los demás, o sea, ideas que vienen desde... Básicamente lo primero, en mi caso, sale la música. La música es la que más o menos después te dicta la idea y el contenido de la letra. Hay diferentes formas, o sea, cada uno de ellos puede contarnos cuál es la manera de creación que tiene. Pero más o menos, en mi caso, es así. La música es como que... Desde ahí uno le encuentra las palabras a eso que la música dice. En el caso de la pandemia, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de crear alguna canción que hoy nos puedan cantar o que estén cantando actualmente? ¿Les sirvió como para hundar un poco entre ustedes y decir, bueno, aprovecho el tiempo muerto de pandemia y creo algo, compongo algo? Bueno, y brilla, puede ser, brilla, puede ser, dramático. ¡Guau! O sea, salió, salió un hitazo entonces. Sí, sí. A ver, nos falta un integrante escucharlo, que nos cuente él ya que estamos... Sí, salió dramático, que ahora se llama... Más cerca ahí. Ahora se llama dramático, pero tenía otro nombre. Verás se llamaba. Lo hicimos en una salita entre Claudio y José, que es el otro... Un saludo integrante que éramos los tres originalmente. Y ahí es que ese tema salió en esa época, más o menos. ¿Cómo se llamaba? Repetimos. Verás se llamaba. Ah, bien. Pero después lo cambiamos. Bueno, el compadre le cambió la onda y le puso letra, más letra. Y quedó dramático. Pero bueno, me gusta un montón el nombre. Che, como que re pega. Muy bueno. Me gusta. Sí. Bueno, no sé, de la pregunta que había hecho, ¿querés escuchar un poquito? Sí, creo que son distintas instancias. A veces suele suceder al revés. Primero el papel admite todo. Por eso. Me imagino. Y creo que son lapsos o momentos que pueden derivar de la lectura. Porque esto, para construir a través de las letras, hay que leer. Y a veces la lectura suele ser, en mi caso, una experiencia que me puede llegar a orientar o a estimular, volcar algo en el papel. Y luego de que encajamos la métrica, bueno, ahí viene el hecho de que tenía alguna melodía que andaba dando vuelta por ahí y trata de unir la melodía con la letra. Y luego, bueno, que uno ensaya en forma personal, pone las cartas sobre la mesa. Y lo bueno de esto es que es un proyecto colectivo, como dice siempre Claudio. Porque tal vez cada uno de nosotros individualmente es un resultado. Pero puesto acá es la sumatoria de todos nosotros con todo nuestro talento. porque son ideas y aportes que se suman a una obra original y que despegás hacia un lugar donde después no imaginaste que ibas a llegar. Entonces, eso cuenta muchísimo. Es una sinergia que se produce tocando en bandas. En mi caso, yo no soy de acá, soy... Sí, eso te iba a preguntar, te saqué la tonada rapidísimo. Aparte, así la chispa que tenés no es típica del San Juanino. No. ¿De dónde sos? Bueno, yo nací acá en Argentina, nací en Villa Mercedes San Luis, en la zona de la calle Angosta. Iba a tirar por algún lado detrás de la sierra. Digo, ¿será puntano, será cordobés? ¿Estaba ahí? Claro. Y, bueno, Mercedino, creado ahí en la zona de calle Angosta. O sea, que lo cultural de la guitarra y de la música siempre estuvo cerca. Y, bueno, después he estado en varios lugares en el mundo por distintas causas. Y, bueno, pero mi mujer es San Juanina. Ah, o sea que el amor te atrapó y te trajo a estos pagos. El amor te trajo a la provincia. ¿Hace cuánto que estás acá? Y yo volví de Israel en 2017. Israel, guau. Y en 2018 empecé a estar más continuo acá. O sea que hablás otros idiomas también. Sí, un poco de hebreo e inglés, sí. Uy, qué bestia. Qué nivel. O sea, chicos, ustedes con este integrante que tiene la banda no tienen tope. Llegan a ir a Israel y la rompen. Porque les encanta la música argentina. ¿Sí? Se pueden ir afuera que ya tienen... Ya tienen representantes. Ya tienen quien hable, ¿viste? La experiencia de viajes y de vivencias. A mí me gusta mucho Londres. Es una ciudad cosmopolita, muy linda, muy variada. Mucha cultura rock. Entonces, todo lo que es el working class, que es el arranque con The Beatles. Sí, tal cual. Te juro que me es negra mente. Lo que es el arranque de Rolling Stone. Y bueno, eso atrapa y la verdad que, bueno, a veces uno tiene espacio y los va volcando acá, ¿no? ¿Tienen más o menos un contenido, no? De lo que acabas de mencionar, una onda Beatles y demás. De ese rock internacional, medio pop también. ¿Cómo, digamos, bases, ustedes? En mi caso, sí trato de aportarlo. Pero, bueno, después cada uno puede contar su propia experiencia, ¿no? Bueno, ya le vamos a seguir con esto y continuar con la pregunta que le hizo Mayra. Pero tenemos que ir a una pausa, además se enseña. Así que queda pendiente esta pregunta y quedan pendientes más preguntas. Hay un montón. Tenemos muchas ganas para seguir conociéndolos. Son muy interesantes. Me gusta esta combinación de distintas generaciones. Y qué bueno que fusionan espectacular. Eso es lo bueno, ¿no? Que no se ve, no estamos acostumbrados a ver este tipo de fusiones y que se lleven bien y que la música lo exprese completamente. Así que la verdad que me parece genial. Tenemos con nosotros justamente hoy acá. Bueno, ya vamos a seguir charlando con ustedes. Tenemos que ir a una pausa. Nos vamos con una canción, ¿les parece? ¿Cómo se llamaba la primera que tocaron recién? Porque no la presentamos. Se llama Singularidad. Bien. Y bueno, comento un poco esto de los pequeños momentos que son tan importantes y que pasan desapercibidos. Ajá. Los momentos singulares, digamos. Bien. Ahora, ¿podemos hacer otra canción? Sí, sí, continuamos. ¿Cómo se llama la que van a hacer ahora? Dame el micrófono. ¿Querés? Te tengo yo el micrófono. Después te lo devuelvo. Es que no escucho. Bueno, nosotros vamos a ir a una nueva pausa porque nos queda un montón de cosas. Hasta las 12 les hacemos compañía. Tenemos más entrevistas. No solo nosotros, los chicos acá. Y lo bueno de Ellie, porque por ahí la gente se va a decir, ¿y estos pibes en qué momento se van? No, no, no. No, quieren escuchar la música nada más. Nos quedamos acá. Y recuerden, estamos sorteando entradas para la banda 21, así que sigan comunicándose. Llamo, salen en un ratito mensajes. Te comunicas acá al QR que tenemos en pantalla. Justo donde estás vos, paradito. Ahí, mira, justo. Hacele clic ahí. Bueno, chicos, ¿con qué nos vamos ahora? Con un rock que se llama ¿qué tire? Bueno, todos ustedes y nos vamos a la pausa después. No, 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 no. A que tire, a que tire, a que tire más. Que tire más. Que tire más. Toda la noche bailando y viviendo como esto. Ella movía sus piernas y brillaba como este sol. Y como este sol hace calor. Y no es por el sol. Y no es por el sol da lo que calenten su sol. A que tire más. A que tire, a que tire más. Y que tire más. Y que tire más. Toda la semana en la fábrica, ahora solo quiero horror Un poco de locura, no me hace un evasor Como su patrón, que tire más A que tire, a que tire, a que tire más Y que tire más, que tire más París, circo de arriba, manda un rima para que no penses en el incendio de hoy Junta a mi nación A que tire, a que tire, a que tire más Que tire más Y que tire más Sacala a bailar Y que tire más A que tire, a que tire, a que tire más Y que tire más Y que tire más Brilla En la oscuridad Las luces cruzan el ventanal Hay partículas Sobre un rasgo de luz Que se cruzan Y que tire más Y que se cruzan en la oscuridad Y que tire más Y que tire más Y que tire más Y que tire más Somos como ángel sin dios ni fe Somos lo que reluce Sofocados por tanta luz Brilla, brilla la noche Brilla, es la oscuridad Brilla, brilla la noche Brillante, es la oscuridad ¡Vamos, David! ¡Hola! Brilla, brilla la noche Brillante, es la oscuridad Brilla, brilla la noche Brillante, es la oscuridad ¡Vamos! Brilla, brilla la noche Brillante, es la oscuridad Brillante, es la oscuridad ¡Vamos! 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 Y tu esencia Tú buscas la hora Todos sabemos que hoy es el día Nuestro tiempo Nuestro tiempo Escribo Y ansioso espero Tus palabras Códigos en mi pantalla Buscas Una imagen Tus cartas pintadas Tus imágenes paganas Tú buscas la hora Yo busco tu hora Todos sabemos Que hoy es el día Nuestro tiempo Nuestro tiempo Nuestro tiempo Nuestro tiempo Que ahorita Las luces han cambiado la ciudad, es brota en frío, angustia y soledad. Camino libertador, algunos chicos tomando en la estación, les gusta el frío, ahuyentan los pájaros del mundo. Camino, por libertador, y meto las manos en mi campera, paso el reloj. La distancia de tus labios me hicieron pensar mejor. Camino, por libertador, los árboles me lloran este otoño, la de una primavera sin amor. Camino, por libertador. 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 Camino, por libertador.